Yo quiero ir pa'lante, yo no quiero ver pa' atrás A mí no me interesa lo que diga usted, o él, o aquel A mí no me interesa lo que diga usted, o él, o aquel A mí no me interesa lo que diga usted, o él, o aquel A mí no me interesa lo que diga usted, o él, o aquel Lo único que quiero es seguir yo pa'lante, pa'lante, pa'lante Lo único que quiero es seguir yo pa'lante, pa'lante, pa'lante Porque en este camino solo van valientes, triunfantes, no arrogantes Porque en este camino solo van valientes, triunfantes, no arrogantes Yo quiero que usted vaya por delante Que se vea como Chente donde va toda la gente Vaya a un lugar donde sea de bendición Donde se predique Cristo y se abre de su amor No vaya a sus lugares donde hay hipocresía A ver, no se habla de Cristo, solamente economía La economía es buena, ¿para qué voy a negarla? Pero antes de todo eso mejor es el reino de los cielos La economía es buena, ¿para qué voy a negarla? Pero antes de todo eso mejor es el reino de los cielos A mí no me interesa lo que diga usted Ojalá, ojalá, a mí no me interesa lo que diga usted Ojalá, ojalá, a mí no me interesa lo que diga usted Ojalá, ojalá, a mí no me interesa lo que diga usted Ojalá, ojalá, lo único que quiero es seguir yo pa'lante Pa'lante, pa'lante, lo único que quiero es seguir yo pa'lante Pa'lante, pa'lante, porque en este camino solo van valientes Triunfantes, no arrogantes, porque en este camino solo van valientes Triunfantes, no arrogantes Es cierto mi gente, yo quiero ir pa'lante y lentamente a pasos de gigante Ir pa'lante en el nombre de Jesús, quien murió resucitó para que yo tuviera luz Él murió para que yo resucitara, pa' que tuviera vida y vida en abundancia A mí no me interesa cuando dicen que estoy loco, por eso han inventado que entrame pa' ti del poco Que lindo ser loco, que lindo ser loco, pero aquí no hay manicomio pa' que metan este loco Aquí no me interesa lo que diga usted, o él, o aquel, a mí no me interesa lo que diga usted, o él, o aquel Lo único que quiero es seguir yo pa'lante, pa'lante, pa'lante Lo único que quiero es seguir yo pa'lante, pa'lante, pa'lante Porque en este camino solo van valientes, triunfantes, no arrogantes Porque en este camino solo van valientes, triunfantes, no arrogantes En el nombre de Cristo yo voy para adelante, a mí no me interesa lo que me diga la gente Si algo viene mal, de mí siempre hambre a la gente, por eso voy pa'lante, mirando pa'lante Con el gigante, Jesús, con el rey de reyes, vamos pa'lante, juventud pa'lante Vamos los pechones, vamos pa'lante, vamos la silencio, mira, vamos pa'lante Lo único que quiero es seguir pa'lante, no mirar para atrás Lo único que quiero es mirar para el frente Lo único que quiero es buscar Así, muchas gracias Lo único que quiero es jugar